Y uno, y dos, como lo manda Dios. Sería un mundo vacío sin el blues. Intento tomar ese vacío y llenarlo con algo. Si me llaman la madre del blues, no me importa, no me hace ningún daño. ¿Dónde está el trompetista? No lo hagas difícil, ensayarás con nosotros. Voy a buscar una banda para grabar discos. Oye, yo toco verdadera música, no esta mierda asquerosa. ¿A eso llamas tú tocar música? Sé bien lo que hago. Despídanme, me da igual.